¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo video y el día de hoy, gente, les voy a estar hablando al respecto de lo que vendré haciendo pues el cubo mágico gratis y lo que vendré haciendo pues el regreso del juego de tortuga en lo que vendré haciendo pues este video a continuación. Así es, gente, hoy les voy a estar hablando al respecto de todo esto en este video, pero antes de continuar les agradecería si por favor pueden suscribirse, activar la campanita y dejar su like en este video para seguir haciendo este tipo de contenido, por favor suscríbase y activar la campanita para que utilices cada que suba un nuevo video y ahora es que vamos a ir con esta información. Si juegas Stumbleguys, Roblox, Free Fire y no tienes para recargar gemas, rubux o diamantes, busca en Google VGHS Club y entras en la primera página donde estaré regalando premios para todos estos juegos. Y bueno, gente, hoy les voy a hablar al respecto de lo que vendré haciendo pues esta cuestión, como saben, últimamente lo que vendré haciendo pues los últimos días, para lo que vendré haciendo pues la región de Brasil, han estado surgiendo bastantes rumores al respecto de lo que vendré haciendo pues un cubo mágico gratis, ¿vale? Este rumor no solo ha estado en la región de Brasil, sino que también se ha extendido por nuestra región y se decía que iba a estar llegando para lo que vendré haciendo pues el 14 de febrero, ¿vale? Y le agregarían al parecer decidió no traerlo para lo que vendré haciendo por nuestra región en esta fecha, sin embargo, reciente se dice que este cubo mágico podría estar llegando dentro de mí pronto para lo que vendré haciendo por nuestra región. Seguramente era un evento importante y yo creería que el próximo evento importante que se viene vendría siendo pues Battling Style 2.0, que seguramente va a estar llegando en este año, principalmente ahorita durante lo que sería pues este mes de marzo o abril, más o menos, cuando llegue lo que vendré haciendo pues la nueva creación. Y la otra vendría siendo pues el evento de Pascua que se va a estar celebrando pues en Semana Santa, ¿vale? Entonces, seguramente esas vendrían siendo las dos próximas fechas importantes para poder reclamar lo que vendría siendo pues este cubo mágico gratis, que como saben pues no es raro, ¿vale? Ya no es raro que Garena regale cubo mágico gratis, de hecho lo regala muy seguido, la última vez que Garena la trajo fue exactamente hace un mes, entonces seguramente dentro de mí pronto Garena también estaría regalando otro cubo mágico gratis. Y no solo eso, sino que también, como saben, cada que Garena regala cubo mágico gratis también actualiza lo que vendría siendo pues la tienda del cubo mágico, por lo tanto en la parte de acá tendríamos nuevas skins para poder reclamar por lo que vendría siendo pues este cubo mágico. Cosa que la verdad pues realmente me parece bastante genial y muy, muy interesante la llegada de este cubo mágico gratis, entonces bueno gente, yo la verdad lo que le recomiendo es esperar un poco, no sean impacientes, seguramente Garena en una de esas próximas fechas importantes como el repito, Seguramente va a tener en style o lo que vendría siendo pues la cuestión de Pascua estaría regalando el cubo mágico gratis y no solo eso, sino que nuevas skins también disponibles, ¿vale? Por otra parte tendríamos lo que vendría siendo pues la información al respecto de la llegada del evento de Monzor aquí, ya me estaba confundiendo, y es que como saben gente, este evento de Monzor aquí Garena ya lo estaría trayendo oficialmente lo que vendría siendo por los próximos días, Aquí podemos observar el calendario con todas las cosas que Garena estaría trayendo completamente gratis, como lo que vendría siendo pues esta sudadera de aquí, y lo que vendría siendo pues este cubrebocas que podemos observar en la parte de acá, que Garena lo estaría trayendo oficialmente gratis dentro de muy pronto, y también para lo que vendría siendo pues la llegada de este evento de Monzor aquí, también tendríamos la llegada de estas dos skins, que seguramente estarían llegando en tienda misteriosa, y lo que vendría siendo pues este cuello tortuga negro, que como saben también se dice que estaría regresando, e incluso podría estar llegando gratis en lo que vendría siendo pues los próximos días, vale gente, y es que como saben para lo que vendría siendo pues este evento y en la nueva actualización, Garena estuvo metiendo lo que vendría siendo pues este cuello tortuga de nuevo, y lo estuvo metiendo con esta marca de Monzor ahora aquí, que les voy a estar enseñando a continuación, aquí lo pueden observar, entonces posiblemente Garena puede ser de que regrese, ya sea el cuello tortuga negro sin marca, o el cuello tortuga negro con marca, ambos completamente gratis, vale, ya sea por un evento de intercambio de tokens, un evento de interfaz, o cosas por el estilo, así como el regreso del cuello tortuga blanco, que este y seguramente en caso de que regrese, Garena lo estaría traiendo 100%, en lo que vendría siendo pues un evento de diamantes, como lo que sería pues torre del rey, vale, eso es lo que se ha remorado por ahora, estas son las filtraciones, esperemos que Garena en los próximos días pues hablo un poco más al respecto, y esté trayendo todos sus eventos, pero por ahora este vendría siendo gente el video, espero que les haya gustado, ya saben que si les gustó pues pueden dar un me gusta, suscribirse, activar la campanita, pueden seguirme en Facebook, en Buya, en Instagram, recuerden que tengo canal secundario, tengo canal de TikTok, y que hago directos cada que hay un breve video nacional, hay más de directos que hay en Twitch, y hasta un próximo video, chauuuu. Chauuuu.